Como de princesa, miren nada más el vuelo de este vestido También está súper súper lindo, 100% algodón Este bordado viene como con marre libre Aquí en el maniquí está la faldita Tres prendas por 100 pesos, o sea, te va a quedar en 33 pesos Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Están bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video Que como ven no aparezco en la cámara porque hubo un fallo en la Matrix No encontré ese clip, no sé qué pasó, se desvaneció en el sistema Así que pues tuve que grabarles este audio Ya saben que el día de hoy estamos en Saiba Estamos en la tienda favorita de la temporada Porque aquí puedes encontrar muchas prendas de algodón 100% De seda, prendas que están ahorita ideales para este calor Porque sabemos que en el centro y en muchas partes de la República Mexicana El calor está insoportable Así que tienen productos nuevos, tienen muchas prendas hermosas Ya saben que el color y la comodidad es esencial en estas prendas Y para la temporada están genial Así que mis niñas vean este video completito Es un video que les grabé en especial los productos nuevos Pero también hicimos un recorrido a toda la tienda Y bueno ya saben que todos los datos abajo en la cajita de información Redes sociales, página web, direcciones Porque ellos tienen diferentes sucursales Y también están mis redes sociales para que me sigan por todos lados Y no se olviden suscribirse a mi canal Regalarme un dedito arriba, comentarios Si tú ya compraste aquí en Saiba Déjalo saber aquí abajito cuál ha sido tu experiencia Así que mis niñas vamos a ver Miren mis bonitas Esta tienda de Saiba Está ubicada justo en la esquina de Leona Vicario Y calle Mixcalco La verdad es que la ubicación está súper súper bien Si tú vienes a surtir al centro te va a encantar Les repito que está en la esquina de Leona Vicario y Mixcalco Aquí a dos cuadras está Circunvalación El metro más cercano es el Metro Merced Pero si tú vienes por el Metro Zócalo También te queda aquí a unas cuantas cuadras Así que mis niñas vamos a empezar con este videito Porque yo sé que les va a encantar Se van a emocionar Como yo estoy emocionada Todo esto es genuino No crean que es actuar A mí luego me dicen por qué gritas tanto Por qué te emocionas Me emociono porque a mí me encanta la ropa Pero me encanta más la ropa colorida y fresca Porque ahorita al centro está de verdad Que es un horno Así que vamos a empezar Mis bonitas les voy a enseñar Que todas las prendas vienen con estas etiquetas Con tres precios Tú puedes venir a comprar aquí por pieza Así es el precio por pieza La verdad es que por docena a pieza No sube mucho Para que ustedes no se me espanten Nada que el doble No mis niñas Este es precio por pieza Este es precio de mayoreo A partir de tres piezas Del mismo precio Y este es el precio de docena Acuérdense que la docena viene surtida Y bueno mis niñas Vamos a empezar con lo nuevo Porque aquí siempre nos ofrecen Productos de súper buena calidad Productos diferentes Productos nuevos Para que tú no tengas las mismas prendas En tu negocio Ni en tu closet Bueno vamos a empezar con esta Este es un vestido Estos son vestidos Los que les voy a enseñar ahorita Todos son largos Pero vean Viene con los espejitos Estos que nos encantan Que reflejan la luz Que se ven divinos Acinturado Viene con su cintita Aquí en la cintura Y vean Que cosa tan bonita Viene con hilitos dorados Que se ve súper bonito Este es el que está enfrente Vean La manga voladita Fresca Para que no estés Toda apretada Acá hay en color vino En color azul En color verde En doradito Ay no Estos están preciosos De este lado Este es otro producto nuevo El precio de este Creo que es el mismo que este Aquí está Es el mismo Miren este también viene Con espejitos Pero viene un poquito Más escotado De aquí De la parte de acá Si tú no lo quieres Tan escotado De la espalda Bueno trae estos lacitos Para que tú lo amarres Todas estas prendas Vean Esta es tela de viscosa La tela viscosa Es de las más frescas Que existen ahorita De verdad Que se ha vuelto De mis telas favoritas Porque esta no te acalora Y es hecho en India Acuérdense que estas prendas Son hindús Nada de esto es chino Y bueno De este lado Está este otro Que también es un vestido largo Hermoso Si no sabes que ponerte Miren Yo ando de largo Yo ando de largo Y es lo más fresco que existe Vean 360 360 350 Por docena Viene así en color gris Viene en este Que es como cafecito Y ha de ver otros colores Pero la verdad es que Hay muchísima gente comprando Porque es el mes de las madres Es el mes de mucho calor Ahorita estamos en una Ola de calor Bastante Bastante intensa Entonces andamos buscando Este tipo de prendas Este por ejemplo Es otro vestido Que es 100% Algodón Hecho en India Vean Que bonitos Estos que son así como Mandalitas Tiene espejitos también Ay no Que prendas Tan bonitas Vean Este lo que cambia Todos son así como En color Como huesito No es blanco blanco Este es como color huesito Y de este lado Lo que cambia Es el filito Los bordados Porque acuérdense Que todas estas Son prendas bordadas Vale cada peso Mis niñas Y también para el día De las madres De verdad que van a dejar A sus mamás Súper súper felices Este es otro Igual 380 pesos 360 de mayor Y 350 por docena Vamos a ver Que tela es esta Esta es Viscosa 100% viscosa Les repito Todas estas son Prendas hindú Aquí nada chino De este lado Hay otra También Este es muy parecido Solo que este tiene La manguita un poco Más volada Esta es una manguita Corta También viene súper Fresco de acá Vean que detalles Este como tal No trae espejitos Pero tiene aquí Su lentejuela De diferentes colores Diferentes Este es como azul marino Este es como azul rey Este también Ya no les enseñé Los colores Hay amarillo Hay azul Ay este mentita Está súper bonito Todos estos son Vestidos nuevos Son diferentes Mis niñas Acá arriba hay otros Que también me encantan Este es como de algodón De esos que estaban De moda Como cuando éramos niñas Y vean Está bien bonito Trae la manga mariposa Este de acá También está divino Vean les enseño desde abajo Para que vean Como es de la parte Ay ese frente Me encanta Se ve como muy victoriano ¿No creen? Igual 380 360 mayoreo Y 350 Por docena Acuérdense que En todos lados Ya saben Aquí en donde sea En el centro Mientras más compras Pues tus descuentos Van bajando De este lado Les voy a enseñar Unas blusitas Bueno aquí Hay un relajo Mis niñas Porque abre Muchísima gente De verdad que a mí Me está costando Mucho trabajo Este grabar En los espacios Donde no haya gente Porque hay muchísima gente Es que es la temporada De verdad que la temporada 10 de mayo Y temporada de calor Es cuando más Se venden estas prendas Pero también manejan Aquí productos Siempre de temporada Así que en temporada De frío También vas a encontrarte El chaleco Que la chamarra bonita Bueno este es un vestido Que es 100% viscosa Es unitalla Como puedes ver Este tiene mucho vuelo Para tu mayor comodidad Para esos domingos Que dice Yo quiero andar casi hinchonas Esto Ni lo sientes De verdad que está Buenísimo también Muchos colores Este es una variedad Increíble de colores Y todos vienen Bordaditos también Por muy sencilla Que sea la prenda Todos tienen detalles bonitos Estos tienen un precio De 120 pesitos De este lado Estos tipos Cardigan O como les llaman Ustedes No sé Como Pues yo le digo Cardigan O como sobre camisas Se ocupan Encima de la ropa A lo mejor Tú te pones Un top Te pones Un chorcito Te pones Este encima La verdad que Lo cambia muchísimo Tienen un precio De 200 pesos 200 pesos Vean Esta es una prenda De California Este no es hindú Este es De gringolandia Estos Están en color negro En color rojo Y en color blanco Este Creo que también Es uno de mis vestidos Favoritos Porque es todo negro Pero como el detalle Que sea así Super neón Lo hace ver Bien diferente Este viene Con forrito En la parte de adentro Les quiero enseñar Porque yo ya me di una vuelta Antes de grabarles Yo siempre reviso Que es lo que hay de nuevo Para que no vean Siempre el mismo El mismo Video Miren Este viene con el forrito Aquí adentro Para que tú andes Más cómoda La manguita Es bastante Bastante amplia Viene con elevador Y también viene así Con los mechuditos Aquí Vean que cosa tan bonita Toda bordada En colores neón Este es 100% Viscosa Y si viene por tallas Por ejemplo Este es XL Están 180 la pieza Y 170 de mayoreo Todos estos A mi la verdad Se me hacen súper Súper cómodos también Acá tenemos también Blusas Encontramos mucha De esta blusa Que si tú la quieres Por pieza La puedes comprar En 80 Mayoreo 75 Y docena 70 pesos Vean Estas también Hay de muchos colores Les voy a enseñar más Porque hay Todo un rack De estas blusitas 60 pesitos Y te llevas A partir de 24 piezas 70 por docena 75 mayoreo Y 80 la pieza Esta le llaman Como tela ácida Por el acabado Quiero que chequen Las telas Están súper Súper bonitas Toda tiene Diferentes detalles Para que te lleves Una de cada color Les regales A las maestras De la escuela Porque también Es el día del maestro Y tenemos que quedar Bien con los maestros Para que traten bien A nuestros niños Les voy a enseñar Antes de mostrarles Todo Les voy a enseñar La súper promoción Que hay para el día De las madres Y es que esta prenda Es de lo que más Se vende aquí en Saiba Como ustedes ven Aquí está el castán Estos se llaman castán Y están en 2 por 100 pesos Pero si tú vienes A la tienda Y dices Yo vi el video En el canal de Michelle Salinas Te van a dejar 3 prendas Por 100 pesos O sea Te va a quedar En 33 pesitos Con 33 centavos Tú lo vendes A 60 pesos Y mira Esta prenda va a volar Porque a todos nos gusta No importa tu edad No importa el color Que te guste O como te vistas Hay diferentes estilos Viene aquí Con la jaretita Para que lo acintures Y también Estas prendas Súper cómodas Todos estos Son modelos diferentes Que si el elefante Que en color beige Que colores más neutros O que si eres De las mamás Como yo Que te gusta andar Con todos los colores Del arco iris También hay muchos Muchos colores Miren Ay es que estos Estas prendas De verdad que son Súper súper bonitas Te pones un chorcito De mezclilla Y ya estás arreglada Te pones una faldita Y ya estás arreglada Un mallón Un legging Un biker Lo que tú quieras Con estas prendas Vas a andar bien cómoda Les repito Que el caftán Está en 3 por 100 De este lado Hay prendas nuevas Y yo les quiero Me quiero centrar Más como en las prendas nuevas Este es un pantalón Bellísimo Porque vean O sea es un pantalón Pero te simula Que trae como Como aquí Como un faldoncito Espero que Espero explicarme No sé yo mucho de telas Pero vean Este Este está también Súper bonito 200 la pieza 180 mayoreo Y 170 por docena Estas Son Ah vienen por tallas Ya vi que es Viene por tallas Y es viscosa Vean aquí está Ay no le estoy enfocando La etiqueta Pero aquí está Viene por tallas Viene por tallas Hecho en la India Y es viscosa Busquen este tipo De composiciones Yo les recomiendo Siempre viscosa Vean Este es otro color Como tipo tie dye Súper Súper bonito Miren Este es Ay que bonitas Prendas De verdad Los colores Están padrísimos Encontré un vestido De esa tela Ahorita se los voy a enseñar Ya que estamos en este rack Les voy a enseñar Los vestidos cortitos Estos son de oferta Están en 150 pesos Acuérdense que Para su mayoreo Las prendas de oferta No cuentan Vale O sea Siempre No valen O sea Las prendas de oferta No valen Este también Es de la India Este tiene Seda 80% Y 20% Poliéster Este es un vestido Cortito Precioso También cuenta Con sus espejitos Súper lindos Los colores divinos Los colores hermosos Como todo lo de Saida De este lado Bueno Acá es que Tengo que grabar Donde no haya gente Porque de verdad Que está lleno Miren Acá hay una clienta Hay otra Están atendiendo Aquí vienen más O sea Y ahorita ya está más tranquilo Cuando llegué No podía ni pasar Se los prometo Les quiero grabar Cómo se ven ya Los vestidos puestos Porque no es lo mismo Que lo veas en un gancho A que lo veas ya En un maniquí Para que te des una idea Cómo se te va a ver De bonito Este vestido Este es el que les digo Que llegó De los nuevos Muy bonito Este también es una prenda Que yo no había visto Ay que rico Miren Viene como con un faldoncito Abajo Tiene aquí Tiene aquí como lancito Vean Está también muy muy bonito Bordado de aquí De la espalda Miren aquí Con un sombrito Para que lo combines Trae su jaretita Para que te lo acintures Y te veas más Más acinturada Bueno Esto del reloj de arena Yo no Yo no lo aplico tanto La verdad La cosa es andar cómoda Y andar fresca Miren este Esto se ve como Súper elegante Así como con brillo Muy bonito Con los hilos dorados Que le dan otra vista Miren que cosa tan bonita Y este es otro Ese también muy bonito Miren De estos no les he dado precio Ahorita se los enseño Están de aquel lado Pero les digo Que como son prendas nuevas Pues tengo que andar Checando Andar cazándolas Por acá De este lado Están los vestidos De parches Que bueno Yo tengo uno de estos Que es cortico Bueno me llega abajo De la rodilla Y también son Súper súper cómodos Miren Aquí está este De manga Así como de mariposa Está este otro Que también está Súper bonito Lleno de lentejuela Mucho bordado Resortito en la cintura Estos son de oferta ¿Verdad? ¿Cualquiera de esta pared? Y este de acá Ah ok Ok gracias Miren Todos estos O sea estos tres Que les acabo de enseñar 150 Este de acá También de parches De tirante 150 Este 220 Este es nuevo Este es nuevo 220 Y 160 Este que es como ácido Muy bonito Muy bonito De este lado Hay otro vestido Este es como de algodón También vean Qué bonito está Quisiera tener O poderles grabar En vertical Para que ustedes vean Cómo Cómo es tan bonito Este tipo de vestidos También Este viene por tallas Sí Este es mediano Este entonces Sí viene por tallas Ahorita les confirmo El precio de este Porque ya se fue la chica Que nos está apoyando Miren Aquí hay otro Este también viene por tallas Estos ya vi que todos Vienen por tallas Miren aquí está este precio 280 piezas 260 mayoreo Y 250 250 de docena Pero vean Qué bonitos detalles La verdad es que estos vestidos Tienen mucho vuelo Pero te sacan De cualquier apuro Miren Yo me lo pondría Con tenis Me lo puedo poner Con sandalia Creo que lo más lindo Sería como con una sandalia Pero si andas en el centro Y los pies con sandalia Siempre se te ensucian Ponte tenis El Converse te saca de apuros Acá hay estos otros Que son como de la misma tela De los parchecitos Son tela viscosa Súper, súper rica también Y acá hay más despejitos Estos son otros despejitos Ay, qué bonito Qué bonitos vestidos Este, déjenme ver Ah, viene en la parte de atrás Con liga Este sí viene por tallas Y hay colores De todos hay diferentes colores Este es otro Si no te gusta andar Con tirante Tirante Este es de tirante Es un poquito más grueso Tiene el detalle de aquí El nudito Este es 70% seda 30% poliéster Y también, bueno Ya está por demás Que les diga Que son prendas hindús Y vean Ay, este color Está muy bonito, ¿no? Como en rosita Hay que cambiarle Yo tengo un montón de ropa rosa Y negra Hay que cambiarle Miren Este es el otro Como el pantalón Que les enseñé Pero este me encanta Porque es un chorcito Y viene como con La falda encima ¿Ven? O sea Se ve así como diferente De la parte de arriba De las boobies Tiene como un nudito Para que enseñes Un poquito de panza Y de la espalda Viene cerrado Vean También muy bonitos Los colores preciosos Colores pasteles Muy bonitos también Y súper en tendencia De este lado Vámonos a regresar A este mueble Que es donde Les estábamos usando Las faldas Y los vestidos cortos Esta es una falda Estas están en 380 360 Mayoreo Y 350 Por docena De estas hay Diferente Ah, vean esta Esta es toda blanca Divina Déjenme ver Les voy a enseñar A ver si tiene forrito Disculpen tanto Movimiento de la cámara Pero pues hay que aprovechar Ahorita que no hay tanta gente Este viene con forrito Hasta aquí Hasta aquí Ya lo demás No trae forro Muy bonita la falda Y de este lado Están estas Como los vestidos Que tienen hilitos dorados Tienen liguita Para que te acinture Y viene Déjenme ver Si viene por talla O es unitalla No le alcanzo a ver Pero yo siento Que estas son unitalla Porque como es de liga La liga es como universal A todas nos queda Ah, miren Aquí están las otras Más bien esa blanca La habían movido Porque como les digo Que hay muchísima gente Están aquí Todas las que son Así como con Estas transparencias Hermosas Ok, de este lado Hay más falda larga Esta también me gustó mucho Porque es como pegadita De acá de la pompa Y de abajo Tiene una caída Como más abierta También súper Súper linda Esta Viene por tallas Esta por ejemplo Es chica Y es 100% Algodón Y hay colores Miren Ay, la amarilla Se ve súper bonita También Esta como color mostaza El diseño ya cambia El diseño es diferente Estas están en 200 pesos Pero les repito Que este es algodón 200 pesos Sin cambio Cuando son ofertas Mis niñas Ya no hay cambios Esta es otra faldita También muy bonita De oferta En 200 pesos Y esta ya trae Su cinturoncito Muy hermoso Aquí Esta Híjole Ya la descolgué Disculpenme Disculpenme Estas Creo que si vienen por talla No la alcanzo a leer Pero ahorita Ahorita la cuelgo Ah, no, si vienen por talla Es chico mediano Esta hay en beige En café En azul En coral Y en blanco Ahorita que regresemos Acá la voy a colgar De este lado También están estos vestidos Un poquito más sencillos Como más básicos Si no te gusta El tanto colorido También están estos vestidos Que vienen por talla Este es también Como de algodoncito De este que viene El lombrito Aquí como descubierto Acachitos En chedrón En rosa Y en color mostaza 150 Sin cambios Acá nos encontramos Con estos Que es como Igual Como un cardigan Como una bata No sé Para que salgas Ya sea del baño Para que te despiertes O para que andes por la vida Con un mini chorcito Y un topcito Te pones este Y mira Ya te ves súper glamurosa Estas están en 130 Es unitalla Y 120 de mayoreo Hay muchos colores Diferentes Combinaciones de parchecitos De este lado Nos encontramos Con este vestido Que es de algodón Pegadito Muy colorido También Yo lo vi en el maniquí Y dije Oh yo quiero De estos también Viene con resorte En la parte de la bubi Para que no se te ande cayendo No tengas ningún problema Con estos Están en 150 pesitos Sin cambios Vámonos por acá Ay acá hay otro vestido De estos hermosos De espejitos Igual que los que les mostré Al principio Pero este Es cortito Que te ha de llegar Como a la rodilla No crean que es mini Estos Son 80% Seda 20% Poliéster Y viene con los espejitos Muchos Bonitos Acá están ¿Qué más Encontramos? Ay Estas faldas En 100 pesos Yo ya le eché el ojo Ya no está la que le había echado El ojo Así es esta verde Miren Estas Me encantaron Porque son faldas Que tienen como diferentes capas Pero a la vez Siento que es muy fresca Muy fresca En 100 pesitos Vengan a echar aquí Porque cuando hay ofertas Son bien poquitas piezas Y luego ya no alcanzan Pero miren Esta está preciosa también Miren Es como en línea A Para que tú andes Muy muy fresca Miren esta en color vino Súper bonitas En 100 pesitos Ahora vámonos Para acá A regresar De este lado Acá nos encontramos Con estas Que son 100% viscosas Estos también son Vestidos largos Vestidos diferentes Vestidos bonitos Que te van a preguntar ¿Dónde lo compraste? Ah no Yo lo compré En una tienda carísima De París Y me costó como 2 mil pesos Nadie va a saber Lo barato Que son estos vestidos Y me atrevo a decir Baratos Porque pagar 300 pesos Por una prenda De una calidad Como esta La verdad es que Vale bastante Bastante la pena Lo mejor es que No tienes que llevarte El paquete cerrado O sea tú llevas Para tu mamá Para tus tías Y te van a dar Precio de mayor O sea está Muy muy bueno Y más con las ofertas Que ahorita Tiene Saiba Para todos Este también es De una de mis Grandes sorpresas En esta visita Saiba Porque estos vestidos Son divinos Como de princesa Miren nada más El vuelo De este vestido Es un vestido Como en línea A Tiene aquí Para que lo amarres Tipo halter Vean tan solo El detalle De las correitas O sea No, no, no Me encanta Me encanta Este vamos a ver 80% Se da 20% Poliestes De la espalda Está precioso Porque viene Escotado Miren que escote Que no quieres Enseñar mucho No te preocupes Tú nada más Te lo amarras aquí Y ya no enseñas Lo que no quieres enseñar O bien Te pones un topcito Abajo Y ya quedaste Muy bonita Los colores De este vestido Bueno Este es mi favorito El azul con rosa También está Este mentita Como con dorado Vean este Ay Este también Está precioso Aquí nos encontramos Con este otro Vean este Ay no Es que No, no me decido Cual es mi favorito Vean este de acá También Muy hermoso Todos estos vestidos Vean Ay Si te gusta el rojo También este está Muy bonito Estos Ahorita les doy precio Hay algunas prendas Que como son nuevas No tenemos precio Miren Este otro El mucho color Mucho color Vean Ahorita les digo Que hubo mucha gente Por eso hay Algunos ganchitos Como este Que solamente tienen Dos prendas Pero pues De estos Siempre Siempre Van a encontrar Colores Pueden darse una vuelta A la página De Saiba En la cual Van a encontrar Mucha Todos Todos los modelos Que tienen Van a encontrar Las fotitos Para que vean Como se van a ver De bonitas Vámonos más Para acá Bueno Estos vestidos Ya se los enseñé De este lado Hay más De estos Que son como tipo Ácidos También preciosos Este Es Unitalla Unitalla Y hay colores Estos están en 120 la pieza O de mayoreo En 110 Yo le huyo a la calle Porque hay mucha música Ya saben que aquí YouTube nos regaña Si tenemos mucha música Pero vean De este también Hay muchos colores Que colores Así como que Manchaditos Muy dos milero ¿No les parece? Así como muy dos milero Vean Estos también Bien bonitos A espaldas mías Nos encontramos Con otros vestidos Que son largos Preciosos De esta tela Que nos encanta Miren Miren este Con el detalle Bordado Siempre cuidan Estos detalles Tan bonitos Estos son Unitalla 70% Seda 30% Poliéster Pero vean Que bonitos Los colores Divinos Divinos Estos están En 220 Por pieza O 200 De mayoreo Ya es oferta Mis niñas Miren este Tirante Ay que bonito Este Este es hasta Siento que más delgado Dejen ver Si es la misma Composición de la tela Es la misma Pero no sé Por qué lo siento Más delgado Vean Que si tú andas Buscando la blusa Bonita Bueno vas a encontrar Blusitas Como esta De 125 Vean que bonitas Arriba hay mucha Blusita Todas estas Están en 125 pesos Están hasta arriba Ya saben que yo soy petit Y no les puedo enseñar Todo Ay vean Esas de allá Bien bonitas Blancas Con rayitas azules Vean aquí en el maniquí Está la faldita Para que vean Cómo se mira ya puesta El resorte Va aquí a lo largo De la cadera Entonces te hace Como una figura Muy bonita también Estas de las que ya Les enseñé Y de este lado Estas faldas También son nuevas Son falditas Como de mezclilla En línea Así como redonda Circulares Le llaman estas faldas ¿No? 230 piezas 220 de Mayoreo Mucho Mucho Miren aquí están Las blusitas Que les digo Que les acabamos De 150 Acá hay más vestidos Aquí en el maniquí Esta esta de mezclilla Que también están Como de moda Traer así como que Este tipo de faldas A la altura de la rodilla ¿No? Se me hacen también Como muy muy femeninas Aquí está en el maniquí Este Este otro vestido De los espejitos Les digo que se ven Muy bonitos Obviamente el maniquí Tiene un cuerpo perfecto Que todas quisiéramos Pero nosotras somos Casi perfectas Así que nos vamos a ver Muy bonitas En estas prendas De este lado Les quiero enseñar Que también hay blusas Y vestidos diferentes Gracias Miren Que bonitos Estos vestidos Ahorita vi que se llevaron Un montón de estos Me voy a alejar Para que vean Estos son vestidos Como de algodoncito No alcanzo a ver Déjenme ver Déjenme ver Si puedo bajar o no Ah O si alcanzo a ver Porque aquí está Que sí Es 100% algodón Y viene por tallas Viene por tallas Miren que bonito ¿A poco no? Para un bautizo Para una comida Con las amigas Un desayuno También está súper súper lindo 100% algodón De la parte de atrás Es liso Eso me gusta Porque no te da volumen En la parte de atrás Y Ay no Esta tela está súper fresca Y trae forrito Vean Viene con forrito En la parte de adentro También súper bonito En color azul marino Y en color blanco De este lado Hay vestidos ya Un poquito más sencillos Que no te gustan mucho colorido También están Ese tipo de prendas acá Miren Ay Esta no se las enseñé También bordadas Qué bonitos colores Es que el color es lo mío Miren esta negra Con bordado rosas Pero que creen Que este bordado Es diferente Este bordado Viene como con más relieve Qué bonito Déjenme ver por dentro Me gusta que no trae la tela Que lo protege Vean Vean esto O sea que no trae esa tela Que se hace como dura ¿No? Vean qué bonitas Estas están de oferta En 100 pesitos 100 pesitos Y hay colores Miren también La blanca Déjenme se las enseño Porque yo quiero que vean Todo, todo, todo Miren Blanco Amarillo con morado Creo que es una combinación Bastante, bastante bonita Y como que nos favorece A todos los tonos de piel Aquí están estos blusones También Si no te atreves A tanto color Empieza con este tipo de prendas Miren estas Estas también son ofertas 150 pesos Acuérdense que de las ofertas No hay cambios También una prenda Súper, súper fresquita Con mucho bordado Con mucha red Mucha transparencia Esta viene Es 100% algodón Y viene por tallas Esta es una extra grande Y hay colores Marino Mostaza Negro Ah, y vean el naranja Qué bonito Y estas son otras Esta la hay así como que en blusón Y en vestido Esta viene con bordado Como tipo punto de cruz Y hay colores Mucho color Y les voy a enseñar por último Estos vestidos Ay, disculpen Me tengo que mover Porque traigo la mochila Cargando y todo Vean Qué bonita Este es algodón 100% algodón Viene por tallas Hay en blanco Hay en negro Me gusta Como que parecen nopales No son nopales Pero parecen Blanco Negro Y rojo El rojo También se ve Súper Súper Bonito Mis bonitas Con eso terminamos El video de hoy Espero que este video Les haya gustado Principalmente Que sea muchísima utilidad Para todas las personas Que andan buscando Ahorita Iniciar su negocio Para su uso personal Que no tienes Quien te regale No te preocupes Tú vente a comprar Tu regalito Vente a consentir Aquí a Saiba Recuerda Que ellos manejan Diferentes Sucursales Que te las voy a dejar Acá abajo En la cajita de información Así como el link De su Ay vean Este pantalón Ay también Este está muy hermoso Muy hermoso Y este de 125 Ay es que les digo Que yo siempre Que vengo a Saiba Siempre me voy a enamorar De muchas prendas Quiero todo Me voy a quedar pobre Aquí porque tienen Muchísimas cosas lindas Y ahora si me despido Si llegaron hasta aquí Déjenme el emoji Que me dejaran De una florecita Porque acá hay la mucha flor Para saber que vieron Este video completito Hasta el final Y nos vemos mañanita En un nuevo video Las quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y un fuerte 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 A pretujón Hasta mañana Bye bye